Hola a todos, les habla Pau Garro, los invito a ver TIT con Gabriel, que es un capo, y también aprovecho para decirles que le pueden pedir mi nueva canción, Bailemos, los invito a escucharla. Mi vida, y cada vez que pienso que encontré mi gran amor, lo termino dirigiendo a la salida. Es momento de cambiar mi suerte hoy, y de escuchar el corazón, para poder cambiar mi vida. Es momento de dejarme abrazar por este amor, te dedico a esta canción. No te alejes de mi vida, es que yo quiero, 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 estar contigo. Bailemos juntos, te pido, disfrutemos el momento de los dos. Es que yo quiero, 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 vivir contigo. Aprovechemos esta noche, que la cifra ponga entre tú y yo. Bailemos juntos, bailemos, bailemos. Que la cifra ponga entre tú y yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo, a la hora donde me estén viendo, y por supuesto, como me estén viendo. Bienvenidos a TIT, ¿qué tal esta bienvenida? Con el conocido Pau Garrón. Así lo pueden buscar en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook. Aquí nos cantó, así que nada, aprovechenlo y gócenlo tanto. Si me estoy viendo, siento que me veo un poquito desfocado, ¿no? ¿Sí me ven bien? Bueno, espero que me estén viendo bien. Bueno, y vamos a empezar con varios temas, muchachos. Ay, que sí. Vamos a continuar un poquito de Eliazar Gómez, Renón Peniche, Timi, 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 Demi Lovato. Bueno, va a haber de todo. Y justamente vamos a comenzar con Eliazar Gómez. Bueno, el proceso legal sigue. El legal de estar sigue en el reclusorio norte. Hasta lo que ha dicho el abogado, es que están tratando de llegar a un acuerdo con Estefany Valenzuela. Después de ahí, no se sabe mucha información, la verdad. Pero bueno, algo que ocurrió, y creo que se los comenté la semana pasada. Esa confusión que están haciendo con Brandon Peniche. O sea, llegaron a amenazar de muerte a Brandon Peniche por el caso de Eliazar Gómez. Y es que físicamente, Brandon y Eliazar se padecen un poquito. Pero no son la misma persona, para que no estén confundiéndolos. Aparte, o sea, a mí me da gracia. O sea, si en el usuario dice Brandon Peniche, o sea, que tiene que ver el hacer gómez en ese usuario. O sea, pero bueno. El tema más bueno de Brandon Peniche es que ya no es su hijo. Su segundo hijito, su primer varoncito, ya nació el 11 de noviembre. Justo en un vídeo, fíjense lo que me hizo. Nació el 11 del 20. O sea, el 11 del 11 del 20. 11 de noviembre de los 20. Imagínense a qué hora nació. Nació a las 11.20. O sea, vino con mucha estrella, la verdad. Es un hijo muy esperado para Brandon Peniche. Al igual que su primera hijita. Ahorita él está en Estados Unidos, junto con Cristal, la mamita de este novijito. Y bueno, muchas bendiciones. Les va a estar guapísimo porque Brandon y Cristal, sí, están. ¿Qué les digo? Oye, Brandon, y aprovechando. Si estás viendo esto, es que dame a Rozo y Gabo Rojas, ¿no? Para dar una entrevista. Sé que tú no eres mucho de dar entrevistas, pero para mí, ¿no? Aprovechanos y ves esto. Oigan, me ven muy tapado hoy. ¿Por qué? Está haciendo mucho furia aquí en la Ciudad de México. O sea, cañón, 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 cañón. Entonces, ando muy, muy tapadito. Muy, 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 muy leño. Pero bueno, voy a regresar tantito al tema de Eliazar Gómez. Pero para hablar exactamente de la mexicana y el huevo. Y es que el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, se confirmó ya quién será el nuevo Sebastián. El nuevo Sebastián en la telenovela. Personaje que viene interpretado por Eliazar Gómez. Bueno, pues a partir de este momento, esto sería interpretado, perdón, por Ferdinando Valencia. La verdad es que tiene un gran parecido físico. No es por nada, pero yo ya me estaba oliendo que iba a ser él. Porque dentro de los contrincantes estaba Juan Pablo Gil, estaba Michael Brown, si no me equivoco, o Brown o algo así. ¿Quién más estaba? Bueno, estaban varios. Pero yo dije, no, o sea, el papel se lo va a llevar Ferdinando porque tiene un parecido enorme a Eliazar Gómez. Enorme. Entonces dije, se lo va a llevar él. Y sí, dicho y hecho, se lo llevó. Nicandro Díaz, que es el productor, confirmó que Ferdinando aparecerá en la novela a partir de la segunda semana de diciembre. Recordemos que ya está en la recta final. En enero se acaba la novela. Si no estoy bien, no. Siento que estoy un poquito desfasado. Bueno, si no me dicen, digo, no puedo repetirlo, pero para la próxima. De todas maneras, me lo voy a checar antes de invierno. Yo digo que sí me veo, pero por si caso. Y es que saben qué son las luces. Es que las luces luego, por eso no las quise poner, porque luego distorsiona la imagen y no enfoca bien. Pero bueno, sobre todo que no hay nadie ahí viendo para enfocar. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Y otro tema que fue muy padre, muy bonito, fue Demi Lovato. Y él les había comentado que iba a ser la host oficial de los People's Choice Awards que hicieron a cabo completamente en vivo. No hubo gente física. Estaba fenomenal el escenario. O sea, me pensé un escenario así recto, recto, recto. Y las paredes estaban forradas de pantallas, más bien de pantallas. Y en las pantallas había varios fans. Estuvo muy padre. Demi, ¿cuánto? Hizo como cinco o seis cambios de looks. Mi favor. Todo se vio espectacular. En el primer look que se vio, porque aparte se puso una peluca rubia. Y no sé si ustedes llegaron a ver esta película que salió este año donde Demi actúa. Se parecía, era idéntica a su personaje. Me encantó. Pero su vestido favorito para mí era uno era, llegaba como por acá y era de colores con brillante. O sea, era de varios colores. Si me fueron a ser el favor aquí de poner aquí abajo ese vestido así de colores brillantes, espectacular. Mi Demi es hermosa. Adoro Demi Lovato. Es hermosísima. Es más, tengo yo el libro de Demi Lovato. 365 días. Yo llevo con el que cuatro o cinco años más o menos. Todos los años hay un mensaje nuevo por día. Llevo cuatro años, cinco años, ceguitos leyendo el libro. Me encanta, me fascina. La verdad es muy empoderador. Y otra persona que me fascina que es muy empoderadora es Tini. Tini ya anunció el lanzamiento de su nuevo álbum que se titula Tini, Tini, Tini. Sale el 3 de diciembre, así se llama el álbum. Se llama Tini, Tini, Tini. Sale el 3 de diciembre con muchas colaboraciones. Creo que va a ser el álbum con más colaboraciones de Demi. Pero va a ser espectacular. Desde que inició con 22 hasta con Besos en Madrid que fue la última canción que sacó con Alejandro Sanz. Increíble, dio un mensaje muy bonito y aparte algo muy padre. Ella dijo que cada canción del disco es diferente y sí, por lo que hemos estado viendo cada canción ha sido diferente. 22 fue un poquito cumbia con reggaetón, suéltate pelos, pop, pop, pop. Luego vino Fresa que es un poquito de reggaetón, pero es reggaetón suave, ligero. Vino Oye que es balada. Vino Recuerdo que es un reggaetón un poquito más duro. Ella dice que es un reggaetón duro, 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 duro. Duele que es reggaetón con tango y un beso a madrid que es balada que está preciosa. Ella dijo cada canción es diferente porque lo que yo quiero mostrar es que en el mundo todos somos diferentes y todo está bien y todo puede congeniar entre sí. Y ese es espectacular. Un lindo mensaje, un mensaje muy bonito, muy precioso, la verdad. Ansío poder escuchar ya a Tini 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 en su nuevo álbum, Tini Tini Tini. Que aparte de Tini 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 me encanta, me fascina, o sea, no pudo haber tenido una mejor prima que Tini Tini Tini. Pero bueno, felicidades Tini, muero por escuchar tu álbum, anunció que va a ser un showcase, un streaming completamente en vivo, gratuito para todos nosotros los fans de series y también va a lanzar un nuevo videoclip acompañado del álbum y va a ser el primer videoclip que ella dirige. Entonces va a ser espectacular. Y pasando a otro tema, es un tremendo bonito, pero bueno, Ninel Cote. Pues, otra mujer que sale a denunciar violencia física y psicológica, esta vez en contra de su ex marido, Giovanni Medina, no, creo que no se casó, creo que era nuestra pareja, expareja voy a decir, expareja Giovanni Medina. Hay que recordar que ellos dos tuvieron a su hijito Emanuel. Desde hace un par de meses, Giovanni Medina le quitó la patria potestad a Emanuel, no fue legal, o sea, el juez nos dijo te la dejo a ti, que se lo quitó, no se lo ha dado. Y bueno, Ninel Conde ahorita ya lo está denunciando por violencia física y psicológica. Ha mostrado unos mensajes de yo, no sé si sea verdad o sea mentira, pero, ¿qué mensajes tan fuertes le manda? Ay, no, no, es un caso muy horrible mostró fotografías. Giovanni Medina esa escuda en que esos moretones que muestran la cara de esta niña con B son debido a cirugías que ella se ha hecho y justamente comentábamos hacia ella, ¿no? Porque por más mínimo que sea alzar la voz, no para evidenciar a las más personas, sino, o sea, sí, en parte sí, pero no sé para hacer un cambio, ¿no? Vencer el desamor, por ejemplo, es una novela que me encanta porque muestra esta parte, ¿no? Muestra esta faceta completamente realista de la mujer, ¿no? O sea, en un caso de feminicidio que se habla dentro de la novela, Claudia Álvarez que interpreta a Ariana y Ariana es periodista de investigación que es un periodismo muy difícil, déjenme decirles. Ay, se me está acabando el tiempo, muy rápido. Nada, en esta novela justamente hay un caso de feminicidio y ella cuando llega a la zona del crimen, porque es un crimen, ella dice, no, déjenme tomarles fotos, o sea, le están tomando fotos a la mujer muerta, y dicen, no, no, no lo hagan, le atapen y todo, y son pequeños mensajes que poco a poco se van acomodando en la mente de las personas, sobre todo en el sector que más está presente en este tipo de novelas, sobre todo en esa televisora que se revisa, no hay mujeres grandes, mayores, que no las disculpo, pero crecieron con una ideología diferente que les impusieron y al ser impuesto pues ellos piensan que es la verdad, es la única verdad, entonces que vayan haciendo estos pequeños cambios cada vez, yo digo, esta primera, y cambio de tema, hubo una boda colosal, perdón, es que saben que por este frío si se me están empezando a hacer mal a la garganta, o sea, por eso todo el día bueno, ya está dormo con tufanda, no con esta pero dormí con otra, porque si me empieza a sentir como que mi garganta es incluso sobrestimar, y hay que cuidarnos la garganta porque es nuestra voz, no es herramienta de trabajo, sin esto no podría estar haciendo mis videos, ¿no? pero bueno, hubo una boda colosal, Sudecky y Paco Aurajo, ellos son competidores actuales de Hexatron, Titanes vs. Héroes que bueno, se casaron el fin de semana, una boda muy bonita, muy íntima, solamente los miembros de Hexatron, los competidores, Toño Roussique, lo transmitió por Azteca y estuvo Mónica Castañeda y Péngelo Permanchaca que también la amo con todo mi corazón, estuvieron conduciendo la boda y nada, estuvo muy bonito, muy precioso, felicidades a los dos, ahorita ya están compitiendo otra vez, pero bueno, vamos por ese premio por la luna del miel, ellos comentaron que más adelante quieren hacer una boda en Hong Kong, pero ya que todo eso pase, y ahora sí, ya casi para cerrar música nueva, Ariana Grande, uh, chica, acurru, ahí no me sale, acurru, acurru, bueno, más o menos así, este, sacó el video que abre 34-35, chica, wow, me fascinan los videos de Ariana Grande porque son siempre una gran producción, enorme, menos breathing, breathing tuvo una producción bajita, y también The Likes Coming, pero yo entiendo que The Likes Coming no fue sencillo, el video 34-35 hace réplica, ya ven que en Thank You Next replicó varias películas, ¿no? bueno, en esta réplica la de, ay, ¿cómo se llama esta? ay, se me fue, la de superhéroe, Andrew, ay, se me fue, se me fue, bueno, ahorita que ustedes estén viendo la imagen del video, se van a dar cuenta de qué película es, ahorita se me fue el nombre, muy guapa, muy sexy, muy empoderada, se dio unos pasos, que se un ex-play, y que se tuvo nuevo las pompas, no, mi reina es una diosa Ariana, te mando un beso, y por cierto, ya anunció el especial de Mariah Carey, donde va a estar Ariana Grande, Tiffany, Jennifer Hudson, y van a estar varios más, otro que sacó canción fue, Cristian Odal y Angélica Aguilar, me encantó, porque aparte se hicieron un meme, la letra de la canción, porque iba algo así como, y si te mando flores, igual se van a marchitar, o sea, Cristian Odal le dice a Angélica, y si te mando flores, estoy probando, y Angélica le dice algo así como, y como quieras, igual se van a marchitar, y si te llevo serenata, mi papá te va a venir, cosa por el estilo, esta fenomenal, me encanta la canción, y lo que es muy padre, muy bonito, me recuerdo como película, estuvo padre, y se me ofrecía de eso, Angélica Aguilar, y creerse a Nodal, que Angélica Aguilar, es una chica, en el mundo de México, y para cerrar, Ciencio, tan enamorados, de ti, ese cover, hizo un cover de Ricardo Montaner, anunció en ya su nuevo disco, por lo que yo he entendido, es un disco de covers, es balada, pero balada con reggaeton, es muy padre, muy bonito, y bueno, ahora si llegamos al final, de esto que es, tip capítulo, el programa es 7, no, 7, 6, el hashtag de hoy, justamente es, tan enamorados, como, y díganme, están tan enamorados, como que, como un, flores de chocolate, como un dulce, como un cheesecake, ustedes díganme, hashtag, tan enamorados, como, recuerden que yo los veo, gracias por los comentarios, que me han dejado, por, esas prácticas que me encantan, les mando un beso, gracias a todos, y nos vemos la próxima semana, recuerden compartir, darle like, suscribirse, dale click a la campanita, comentar, y decirle a sus amigos, Gau sacó un nuevo video, vayan a verlo, vayan a gozarlo, vale, así que, les mando un beso, y recuerden, que yo soy Nabo Rojas, esto es sí, y es Navidad, po, 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 y es Navidad,